Un día después que la Asamblea Nacional diera por aprobada las reformas electorales, este miércoles ya fueron publicadas en la Gaceta las reformas y adiciones a la ley número 331 ley electoral. La reforma a la ley electoral no cumple con los parámetros extendidos en las resoluciones de organismos internacionales, como la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que considera que debe de haber un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos. También el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre las propuestas, contempla la reestructuración completa del Consejo Supremo Electoral, la depuración del padrón electoral, el establecimiento de la no reelección presidencial y la observación nacional e internacional del proceso. También la divulgación detallada e inmediata de los resultados. Tras la lectura del dictamen de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales, el diputado Edwin Castro, miembro de este órgano parlamentario y jefe de la bancada del FSLN, había destacado que el proceso de consultas para las reformas electorales políticos, participaron los 19 partidos políticos en un ejercicio plenamente democrático. Aunque no es de desconocimiento que las reformas buscan inhibir a candidatos críticos al gobierno en turno, además suspenden la observación electoral. Dicha aprobación ha sido rechazada por distintos grupos políticos de oposición e incluso por la comunidad internacional, en este caso en voz de Julia Shun, quien es la subsecretaria del Departamento de Estados en Asuntos del Hemisferio Occidental, quien asegura que la nueva ley defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional, alertan que Nicaragua se encamina a elecciones viciadas, a menos que se implemente un proceso libre y justo y que respete la voluntad del pueblo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.